Vamos a continuar con más música, más ambiente, cuéntale compadrito Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangoes, se acaban los tomates Se acaba la tiraela, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el agua, se la cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba, la cosecha de mujeres, nunca se acaba Me gusta María, me gusta Pilar, me gusta la vera, Alicia Villarreal Pati Manterola, pati Navidad, me gusta Dinora, hay muchas otras malas Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba Dicen, que no son tan fiestas y un gay choré, ya que te harían ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ánimo, poquito, barajá! ¡Huegua, huegua, huegua! ¡Huegua, huegua, 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 hueower, huegua, huegua! ¡Y en Santa Laca! ¡Tachamos ver a tu México! ¡La institución cóclica, ánimo a Terra Boonds! Me gusta María, me gusta Pilar, me gusta la hera, Alicia Villarreal Pati Manterola, pati Navidad, me gusta Dinora, y muchas otras malas Y la cosecha de mujeres nunca se acaban, la cosecha de mujeres nunca se acaban, la cosecha de mujeres nunca se acaban. Amigos del nuevo campo, amigos del Perrello, amigos del Alto y Corrito, amigos de San Luciano, vano, 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 y amigos por acá de Ciudad Marte, allá para mi buen amigo, de San Dito González. ¡Háigala, háigala, háigala! ¡Más de vos pechas! ¡Háigose, háigose! ¡Oye, no, óiganos, para no salen los quebrachistas, ¿cómo es? ¡Háigales de sí! ¡También las dudas plenadoras! ¿Qué fue? ¡Fáigala, háigala, háigala! ¡ 550, 550, 250, 250, 250, 250, 200, 200, 300, 200, 200, 200, 300, 200, 300, 300, 300, 300, 400, 300, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Y últimamente todos se maquillan Gracias a ti fecha Jajaja Jueva, jueva, jueva Se llevan echando Se llevan echando Ánimo de la energía Soy abrazo de abanacidas Jajaja A la gente de Monterrey Y yo y papá Jajaja 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 García Y por ahí quedó la competencia de mujeres Con porpaleta Vamos a ir mandando saludos a toda la gente linda que nos acompaña Gracias, la verdad, bien contentos, bien felices Estamos aquí desde las 3 de la tarde Que empezamos a dar la bracoa Los refrescos, el pastel Allá para la panadería Dani Que me hizo el favor de traerme el pastel Que dice la Super de Super Allá para todos los grupos musicales que me acompañan esta noche Gracias, gracias por su apoyo a la segunda aniversario De la Super, Super de Super Y recuerden que este material se va a estar grabando Para sacarlo posteriormente a la venta en uno o dos cadenas Allá para un sello musical de Barajas, 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 Barajas Música, mejor opción en grabaciones musicales Claro, claro que sí va a tocar la música Además también de... Saludar a toda la gente linda Por allá de Monterrey, para Zora, para Mari, para Malena Después de los muchachos Que transforman el tipo de contaleza En este segundo aniversario de los Jocos Super 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 Y el palpadito incluido Como caminificas Sonido de Naginstein Como caminificas Rovido Respiración Te envases El punta Torolo Sonido de Nuno Fin Enrique